¡Suscríbete! Forever Me tocó chambear en otra ciudad Donde hacía un frío fatal Una agencia fui a buscar Pa' qué precio me dieran En eso veo la lista Y era espectacular Vi una oferta y no la pude despreciar Playa, sol y arena Voy hacia el mar Ya sé una, baby Me encuentro yo Voy hacia el mar Me sobran las ladies Voy hacia el mar Ya sé una, baby Me encuentro yo Voy hacia el mar Me sobran las ladies No quise contestar en mi celular Las llamadas del patrón Las llamadas del patrón Y si él viera este lugar Tal vez no me corriera Con todas estas chicas Me quisiera yo quedar Disfrutando el patrón Disfrutando del paisaje tropical Sabroso de tu patrón Sabrosito Que sobran las líneas